María Mora Muñoz, de 17 años de edad, vecina de Pérez Celedón, y Yurgin Prenda Rodríguez, de 16 años, de Tilarán, representaron a Costa Rica en el IV Foro Interamericano de Sistemas de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizó la semana anterior en Monterrey, México. Los niños, niñas y adolescentes de Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Bolivia y México, se prepararon durante los últimos meses en la construcción y agenda de este foro, que incluyó como temas prioritarios las políticas públicas para la salud y la educación, crianza positiva, desafíos y avances para la garantía de la participación ciudadana de las personas menores de edad, y el seguimiento a las recomendaciones de los foros anteriores. En Costa Rica, el Sistema Nacional de Protección Integral está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, la Junta de Protección y los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La Red Nacional de Adolescentes de Costa Rica es un espacio donde participan 30 personas menores de edad, elegidas entre las 1.400 que participan en los consejos participativos de todo el país. En el caso de la generaleña, María es la presidenta de la Red Nacional de Adolescentes de Costa Rica. El propósito es fortalecer el espacio de participación adolescente en la esfera institucional del Estado costarricense, promoviendo el cumplimiento de los derechos a escuchar sus opiniones, además de ser respetados y tomados en cuenta en las decisiones que les conciernen y en el mundo adulto. La Red Nacional de Adolescentes de Costa Rica